¡Acompáñame a explorar la riqueza de México! Soy de forma singular, la Cacerola del Mar. Soy el cangrejo Cacerola. A pesar de mi nombre, no soy pariente de los cangrejos, sino que estoy más relacionado a las arañas y a las cranes. Me consideran un fósil viviente, ya que desde hace millones de años no he cambiado de forma. Me alimento de gusano, caracoles y otros animalitos. ¡Hola! Me llamo Luna. Acompáñame a conocer a un animal marino como ninguno. Es el único miembro de su grupo. No tiene parientes. Algunos lo llaman cangrejo Cacerola, pero no comparten ninguna característica con esos animales. En realidad es pariente de arañas y a las cranes. Es una reliquia viviente, pues casi no ha cambiado nada en 400 millones de años. Se alimenta de caracoles, gusanos y otros animalitos. La Cacerola de Mar vive en el Mar Atlántico desde Canadá hasta las costas de la península de Yucatán. Conóceme. Visita www.enciclovida.mx Faculta. ... ... ... ... ... ... ...